Bueno, yo soy Miguel Barra, represento a la comparsa de Santa Fe y a la Intendencia de Monteleña y aparte soy de Belleville. Yo Susana Galante y represento a Monteleña, gracias a la Intendenta que podemos bailar en las comparsas, porque siempre nos consiguen los trajes y nos... porque nos encanta, nos encanta. Ay, espectacular, espectacular, bárbaro. Yo también agradezco al Intendente Monteleña, toda la vida me gustó bailar y bueno, he representado a varias ciudades donde me voy a bailar a todo bueno y me encanta bailar en los carnavales de cualquier lado. Muy bueno, muy bueno, siempre, siempre, todos los años, por el pueblo de Monteleña que es y la Intendencia de cómo se presta, bárbaro, bárbaro, un show espectacular. Así que el que no vino ahora, el próximo año los esperamos. Estamos acá para presentar nuestro show, espero que les guste mucho. Una temática de este año es Las Bellas y las Bestias, así que bueno, vamos a presentar un show, espero que lo disfruten con mucho cariño. Acá a Monteleña sí es la primera vez. Bueno, sí, fue bastante difícil, pero bueno, somos una familia, así que entre todos, tenemos que agradecerle a la directora Sara Díaz que ella, impecable con nosotros, todo a hombro, todos los diseños son de ella y bueno, acá estamos para lucirlos.